Yo, este es el Frankie man, you know, yo Por yo ser cristiano, esto no deja dicho que yo soy un balomo Aunque yo no beba romo y a la vecina no le enamoro Prefiero entrar en el cielo caminando con un pie cojo Y no en menifierno caminando y con minosojo Yo no dejo mi salvación ni por cerveza ni por tabaco No me vengas con eso a mi porque eso a mi ya me da asco Yo estaba sin Dios metido en un horrendo fango Por eso en su palabra yo siempre me mantengo Dando la banza a mi rey porque yo no soy manco Yo sé que en el cielo está mi corona guardado en el banco Yo era nede sin Cristo pero ahora yo tengo rango Tú estás entendiendo lo que Frankie estás hablando Es que no sé pesar este gozo que yo estoy sintiendo No necesito estar todos los días con el vecino bebiendo Dios me cambió a mí, es lo que yo estoy diciendo Por eso tú me ves por la calle sonriendo No cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo Las mujeres por mi casa, ellas beben pila, tú lo ves todos los días paradas En las esquinas ya le están quitando el esposo a la vecina Y la vecina no sabe lo que está pasando Porque muchos están en lo que no debe estar Y por estar en la calle fácilmente los matan Por estar en el can andando con el clan Se armó un tiroteo y sus amigos solos los dejaron Se fue a hacer coro con esas mujeres que son freca Que no salían con nadie si no le brindan cerveza Y por el privacés de que es un papi bueno Ahora está muerto con un tiro en la cabeza Por eso yo no cambio el gozo de mi salvación Polima beperrón con muchachos para el malecón Ni por una menorcita que tenga corto el pantalón Yo vivo mejor porque Cristo está en mi corazón No cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo Con Cristo lo tengo todo y sin Él te dije no soy nada No necesito nada lo que el mundo me ofrece Yo tengo su palabra, que esa es mi espada Y mi vida en sus manos por siempre permanece Dios me llamó a mí a ser todo diferente Por eso las mujeres de la calle no me vuelven loco Porque Dios me transformó mi corazón y mi mente Estoy subiendo cada día, perdaño poco a poco Por eso voy manso tomando las cosas easy Porque yo sé que Jesucristo está conmigo Lo que para mí ha sido muy difícil Si Él me ayuda en todo momento Él siempre está conmigo Por eso yo no ando viviendo con ningún afán Si paso hambre hoy Dios mañana me da paz La salvación que Él me ha dado yo no la voy a cambiar Y en el cielo a Jesucristo su nombre le voy a adorar No cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo, no cambio mi salvación por nada en Cristo Yo lo tengo todo Yo, es que no cambio mi salvación por nada Todo lo que contamina en mi vida Se tiene que ir en el nombre de Jesús Yo